hola mi nombre es marcela juttiniano bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer estas bonitas pulseras con iniciales quédense a verlo para estas pulseras vamos a necesitar un hilo de 35 centímetros y otro de 140 centímetros un piquete y un encendedor también vamos a necesitar iniciales y unos corazoncitos vamos a agarrar el hilo de 35 centímetros lo vamos a por un lado lo vamos a quemar y por el otro le vamos a hacer un nudo y todo lado que quemamos vamos a poner las iniciales inicial corazón inicial hacemos un nudo nuevamente yo en este caso estoy utilizando esta tablita para agarrar el hilo y poder tejer más cómodamente ahora el hilo de 140 centímetros lo doblamos a la mitad para que quede en parejo y empezamos a tejer vamos a empezar haciendo una p por encima del hilo del medio que lo vamos a llamar hilo guía el otro hilo lo vamos a pasar por encima y por debajo del hilo guía lo sacamos por el hueco y aseguramos ahora vamos a hacer un número 4 el otro hilo por encima por debajo del hilo guía y lo sacamos por el hueco que nos queda aseguramos ahora p encima del hilo debajo del hilo guía y debajo del otro y lo sacamos por el hueco y aseguramos soy mala explicando 4 encima del hilo guía encima del hilo guía encima del hilo guía encima del hilo debajo del hilo guía por el huequito y aseguramos este nudo es muy sencillo solo que yo no soy buena explicando es muy sencillo solo tienen que hacer p 4 o mejor q p q p q siempre tercalado para que le salga bien luego de hacer como 20 nudos planos empezamos a colocar las iniciales o lo que quieras ponerle yo en este caso elegí la f y corazoncito y y aprovecho para mandarle un saludo a alec mtz que me comentó en este caso del hilo france 2 3 4 2 9 10 10 Gracias. 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 Vamos a unir ambas puntas y con el hilo de 20 centímetros vamos a empezar a tejer el mismo nudo plano. Cuando estén haciendo el seguro, les recomiendo que apreten bien cada nudo para que quede bien segura la manilla y no quede floja y después se salga. También les recomiendo hacer cinco nudos planos, ya que hacen dos o tres, eso como que queda suelto, no agarra bien la pulsa. Gracias. 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 en un próximo video.